La mejor es fundamentalmente mejor de la civilización. Desde la prehistoria hasta ahora, es ella, sus específicas cualidades, la que ha permitido y generado cambios estratégicos en la evolución del ser humano. Bueno, su adaptabilidad, su capacidad simbólica, sus habilidades para la crianza y la educación, su empatía. Sí, es injusto que la lucha por la igualdad haya sido tan larga y es paradójico que el reconocimiento a la mujer haya llegado por entrar en el sistema establecido, el sistema productivo. Ya veis, hasta hace no mucho se cuestionaba si la mujer tenía alma. Y aún hoy hay mucho que avanzar en el campo social, laboral, en la política, en la familia, incluso en la pareja. Por las mujeres de aquí y por las de muy lejos, por las que estamos y por las que no han llegado al día de hoy, es todavía necesario días como el de la mujer, un día para reflexionar. En estos tiempos se precisa del compromiso activo de todos para hacer una sociedad digna, justa, libre, igualitaria. Un espacio en el que poder desarrollar al máximo las enormes capacidades del ser humano, hombres y mujeres. Sí, ¿sabremos hacerlo? Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos todos. Yo soy Pilar Iglesias y esto es En Clave de Personas. Queridos amigos, cercanos ya al Día de la Mujer, he traído cuatro invitadas que además son muy diferentes porque las he traído de diferentes lugares de Cantabria, pero además es que se dedican, ya lo iréis viendo, se dedican a cosas que no las hacemos todas. Quiero dar paso a nuestra primera invitada. Por favor, Nieves Gutiérrez de Fademur. Gracias, Nieves, por estar aquí. Ella es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. ¿Cómo se dice eso? Porque creo que son unas siglas así. Es Fademur. Fademur. Federación de Mujeres del Medio Rural. Acoge, me imagino entonces, esa federación a gente de toda España. Sí, tenemos a nivel nacional y después estamos en diferentes provincias, pues las mujeres rurales de todas las provincias de España, de todas las comunidades autónomas, menos del País Vasco y Navarra, que tampoco lo hay. Pero bueno, que algún día estaremos ahí también. Ante todo, Nieves, ¿de dónde vienes? Yo vivo en Casar de Periedo, pero no soy de Casar de Periedo, siempre lo digo, me vais a perdonar, soy de Prellezo. De Prellezo. De Prellezo, un pueblo muy bonito. Precioso sitio. Pero ya llevo muchos años en Casar de Periedo. Bueno, un precioso sitio de costa, una playita hermosísima, además en una de las zonas todavía un poco vírgenes de Cantabria. Sí, sí, sí. Prellezo ya colindando un poco con Asturias. Precioso. Todo el mundo lo conoce. Sí, sí. ¿A qué te dedicas, Nieves? ¿Por qué he dicho yo eso de que no todas nos dedicamos al oficio, a los oficios que vais viendo aquí en nuestras invitadas? Yo soy ganadera. Llevo una explotación de vacuno de leche junto con mi marido. Odeñamos vacas, de eso vivimos. ¿Desde cuándo eres ganadera? Pues de hace ya 30 años. Sí. Hace ya mucho tiempo. 32 años, exactamente. ¿Desde que te casaste? Exactamente. O sea, que se puede decir un poco que fue el destino. Sí, bueno, el destino. Yo creo que hace esos años se podía elegir un poco mejor, ¿no? Pero a los dos nos gustaba. Tuvimos esa cosa que a los dos nos gustaba esto. En mi casa, mis padres vivían de la ganadería siempre, eran ganaderos. En el caso de mi marido, no, porque su padre en su casa era trabajo mixto, de aquellos mixtos que había. Que había muchos que trabajaban en la fábrica, pues tienen ahí en casa siete ocho vacas. Y a nosotros nos gustaba a los dos y apostamos por ello. Y en ello estamos ahora. De antes es verdad. De antes era muy habitual trabajar en una empresa o así. Sí, por lo menos hay ciertas comarcas de Cantabria que creo que hemos... Ahora ya no, no queda. En los pueblos quedan muy pocos ganaderos. Hay uno o dos en cada pueblo. De antes en cada pueblo, en todas las casas, había dos, tres o ocho vacas. Hoy ya la ganadería se hace de otra manera. Es más profesional. ¿Cuántas vacas tenéis, Nieves? Nosotros en total tenemos 55 animales. Es una explotación media-pequeña. Pero bueno, es una explotación familiar que para nosotros dos, pues para el trabajo que tenemos y los dos solos, pues la llevamos bien. Bueno, Nieves es ganadera. Pero yo lo que os quería decir también es que ella es la presidente aquí en Cantabria de la Asociación, ¿no? Sí. De la Asociación de Mujeres Rurales. Sí, sí. Ya tengo años. ¿Qué actividades hacéis? Bueno, mira, actividades hacemos lo que las mujeres demandan, ¿no? Bueno, cuando nació Fademur, lo principal, lo que más queríamos era la reivindicación de la mujer rural. Se hacen cursos, se hacen excursiones, se hacen charlas, pero sobre todo reivindicar la situación de las mujeres del medio rural. Cuando creamos Fademur al principio, esto proviene de un sindicato agrario, de la UPA, y las mujeres que estábamos en ese sindicato agrario, veíamos que todas las necesidades, digamos, de la explotación sin necesidad sindical estaban cubiertas, ¿no? Pero las necesidades de las mujeres en sí, los problemas que podíamos tener, ya no por ser ganaderos, sino por ser mujer ganadera, pues no los cubría nadie. Y entonces ahí, entre unas cuantas, pues se creó Fademur, la Federación de Mujeres del Medio Rural. Sobre todo lo que te decía para reivindicar los derechos de las mujeres, la institución compartida, hablar de mujer rural, que supieran que existía, porque lo veíamos, ¿no? En nuestras casas, nuestras madres, nuestras abuelas, mujeres trabajadoras, siempre, pero mujeres que nunca estaban en una estadística de mujer trabajadora, muchas ni seguridad social ni nada. A mí me llamó mucho la atención al principio, que algunas mujeres decían que el primer papel que cobraban, lo primero que ellas cobraban como nómina, eran un estado de viudedad, cuando siempre habían estado trabajadoras. Es una realidad patente. Qué injusticia, ¿verdad? Qué injusticia, pero es que estábamos en los años 2000 y eso seguía así. Eso fue lo que nos empujó. Se hacen otras actividades lúdicas, claro que sí, pero siempre también tratando de la reivindicación y de la formación y de la información para las mujeres del medio rural. Para eso estamos hoy aquí, Nieves. Yo lo que quiero es que los que nos están viendo, pues realmente vosotros seáis ese elemento visible, ese sujeto activo que la mujer, tú le has explicado de una forma emocionante incluso, la mujer siempre lo ha sido, siempre ha sido en la familia, en el pueblo, en todas partes la gran dinamizadora. Entonces, que eso cobre realmente el estatus que le corresponde. Claro, en servicios sociales que tengan lo que realmente le corresponde. Una mujer estaba trabajando en la explotación como el marido, porque trabajamos al 50%, vamos a decir, 70-30, 50% en la explotación, 98% en las labores del hogar. Pero bueno, pero eso, lo que trabajas en la explotación no se veía en ninguna parte. Oye, socialmente tenemos derecho a que se reconozca, a que aparezcas en una lista como mujer trabajadora, porque no, si estás trabajando. Y eso es lo que queremos. Poco a poco se van dando pasos y se va consiguiendo. Pero bueno, todavía falta, yo creo que esa visibilidad 100% falta, pero se van dando pasos. Te iba a preguntar si las instituciones han tenido también esa visión, yo creo que hoy día... Hombre, la han tenido, tarde, pero la han tenido. Tarde. Claro, tarde. A ver... Han ido un poco arrastradas por la realidad. Claro, han ido arrastradas por la realidad, porque que tú no puedas hablar de cotitularidad compartida, hasta hace año y pico o dos, han llegado tarde. Es increíble. Que tú haces una mujer ganadera fuera a solicitar una ayuda PAC, de esas ayudas que se solicita, que ahora se habla mucho de la PAC, con los cambios que hay y tal, y tú como no puedas ir a firmarla porque no eres titular de la explotación, que tengas que llevar o una autorización de tu marido o que vaya él. Es que eso parece... Eso estaba pasando hasta hace dos días. Eso parece que nos retrotrae a los años 60 o así, cuando las mujeres no tenían empoderamiento, no tenían esa capacidad de... No, no, no tenían nada, ni podían viajar, ni podían sacar dinero del banco, nada. Eso estaba pasando, eso es una realidad, yo no me lo invento. Es una realidad que estaba ahí. La actitud ha compartido, hoy existe, hoy se puede acceder a ella. Y gracias, muy bien. Pero hombre, llegó, pero es que estábamos en el siglo XXI. Bueno, vamos, tarde pero llegó. Muy bien, seguiremos luego hablando, pero quiero de todas maneras decir una cosa que dice Nieves, o dejarla que la diga ella, por supuesto. ¿Las mujeres rurales sois todas iguales? Las mujeres rurales estamos en el medio rural y cada una tiene su idiosendocracia. No todas somos iguales, claro que no, cada una tiene su personalidad y su estatus y su forma de ser, pero todas estamos en el medio rural y todas tenemos que estar juntas para muchas cosas. Cada una en lo suyo, respetando los trabajos de unas y de otras, porque todos tenemos que ir al medio rural. Claro. Yo lo que quería plasmar con esto, que me encanta además como ella lo expresa y con esa pasión, es que la mujer rural no es un molde que desde la urbe, desde la ciudad, parece que se ve. Bueno, yo iba a decir que parece que se nos ve, porque yo también me considero un poco mucho de pueblo. Bueno, pero sí que quería dejar claro, como tú bien dices, que hay muchas mujeres rurales, ¿verdad? Somos muy diferentes todas. Muy diferentes, pero todas tenemos cabida. Todas tenemos cabida. Bueno, voy a seguir presentándoos a otra invitada. Voy a daros paso ahora a Concepción Aguirre. Por favor, Concepción, pasa. Concepción Aguirre es de la asociación, es la presidente también de la Asociación de Rederas de Cantabria. Exactamente el nombre, ¿cuál es? Asociación? Asociación Arrebaca. Arrebaca, que es la Asociación de Rederas de Bajura. De Cantabria. De Cantabria. No creo que seáis muchas, ¿no? ¿Cuántas más o menos tiene la asociación? Pues en la asociación estamos unas 25 o 30. Sí. Y tú eres de Santoña. Sí. Cuéntanos un poco, porque Santoña es, casi voy a decir, el puerto pesquero por autonomacia aquí en Cantabria, ¿no? Pues en Santoña ya quedamos ahora 11. Hemos sido 30 y tantas mujeres y ahora somos 11, de las cuales somos dos grupos y estamos divididos en dos grupos y una tiene siete y otra cuatro. Pero bueno, todas nos llevamos bien. Asociación Arrebaca, la asociación aquí en Cantabria, tiene también mujeres en otros puertos. Sí. Creo que, ¿verdad? Están mujeres de Laredo, Colindres, San Vicente, Santoña y hay ahora alguna de Santander. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó Arrebaca? ¿Cómo empezasteis las Rederas? Porque es un oficio ancestral y además siempre le ha ejercido la mujer, ¿no? Sí, por la zona de aquí del Cantabrico todas somos mujeres. Pues se formó porque nos invitaron las gallegas y ellas estaban asociadas y claro, ellas estaban luchando porque se les reconocería una profesión. Y claro, nosotras pues nos quedamos, digo, pues es que eso es una cosa que nosotras tampoco lo tenemos y es lo que estamos luchando para hacer que nos reconozcan que es una profesión como cualquier otra. En Galicia, quizás por esa dedicación tan tremenda, tan potente a la pesquería y al marisco también, ellas tienen esas asociaciones femeninas ya muy arraigadas. Sí, claro, es que son las pioneras. Es que ellas son mucha gente que se dedica, mucha mujer que se dedica a ello. Además del reconocimiento de esa labor profesional, me imagino que también tendréis que tener, vamos, yo por lo menos, yo os he visto trabajar y estáis muchas horas sentadas con las manos, además a la intemperie, con las manos trabajando. Aquí tenemos, bueno, antes nos he comentado que aquí nos ha traído nieves, leche de subaquería, luego hablaremos un poco, pero es que Conchín nos ha traído también unas redes preciosas que ya te digo, con esas agujas trabajáis mucho, quiero decir, utilizáis mucho las manos, la espalda. Utilizamos simplemente las manos, las manos, porque es artesanal, es todo artesano, todo lo tienes que trabajar con las manos. ¿Eso produce, no sé, tenéis reconocido algunas enfermedades asociadas o algo así? Porque yo creo que cuando se trabaja mucho con las manos sí que se debe asociar. De momento no tenemos, es que no lo tenemos como profesión, todavía no lo tenemos reconocido como una profesión. Es lo que estamos luchando ahora para que nos lo reconozcan como una profesión, para luego pedir pues que nos reconozcan las enfermedades, porque ahora todo lo que caemos de baja y eso, todas son enfermedades comunes. No nos reconocen nuestras enfermedades a cuenta de... Claro, es que a eso iba porque ya verás, yo hace dos años en el Parlamento de Cantabria, vosotras erais invitadas en la celebración del Día de la Constitución. Yo estuve allí, era un acto muy simbólico, muy bonito, con música y así, y veros trabajar precisamente con esas agujas y eso era bellísimo. Es que es una profesión muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita y dura también. Sí. Te iba a preguntar, ¿hay intrusismo? ¿Hay, bueno, gente que no sabe cómo has llegado tú a saber tanto de esto? A ver, yo he entrado al trabajo este, pues porque mi padre era marinero y de no ir a la fábrica a hacer filete, pues en Santollano tienes otro medio de vida. Hacer filete quieres decir filetes de anchoa. De anchoa, filete de anchoa. Pues o a uno sitio o a otro. Pues lo mejor, esto. Bueno, ¿y te gusta? Sí. Este trabajo tiene que ser que te guste, porque es muy duro, porque igual estás durante toda la semana en casa y el fin de semana tienes que ir a trabajar. Y claro, te tiene que gustar, si no, no te dedicarías a ello. Claro. Conchi, seguiremos hablando luego. Conchi es redera, nos va a aportar muchas, muchas experiencias y sobre todo yo creo que nos va a traer un poco ese mundo de la costa, de la marinería, del mar, que a veces parece que le tenemos un poco apartado también. Sí, nos tienen un poquitín olvidadas. ¿A que sí? Sí, sí. ¿Verdad? Un poco bastante olvidadas, nos tienen por ahí. Por eso quería que estuvierais aquí representando. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente invitada. También se llama Nieves, en este caso, Nieves Pellón. Por favor, Nieves. ¿Qué pasa? 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 Muchas gracias, Nieves Pellón. Es la presidente también de Amasol. Una asociación que... ¿Dónde estáis, Nieves? En Solares tenemos la sede, en Solares tenemos el local que nos lo cedió el ayuntamiento de Medio Cudello y allí estamos y allí se hacen todo tipo de actividades, todas las horas ocupadas y allí nos reunimos los miércoles, la directiva y acogemos a todas las mujeres que vengan, mujeres y la familia de las socias y acogemos y procuramos ayudar. En lo que podamos, entre todas. ¿Cómo consideraríais Solares? Porque Solares ya es una ciudad, ya no se puede decir que sea un pueblo. Bueno, Solares es un pueblo. Lo que pasa es que allí está el ayuntamiento y allí son los plenos, pero es un pueblo, es uno de los pueblos del municipio de Medio Cudello, que lo integran, yo creo que son ocho. Y las socias en realidad son de todos los sitios, no hace falta que sean de Solares ni de Medio Cudello, vienen de todos los sitios, vienen a hacer las actividades que crean ellas oportuno. ¿Cuántos socios tenéis? Doscientos cuarenta y cinco en este momento, socias. Doscientos cuarenta y cinco, muy bien. Y has dicho socias. Socias. ¿Y por qué exactamente socias? Porque es de mujeres, Asociación Cultural de Mujeres de Amasol. Es que por eso yo quería que explicaras lo de Amasol. Sí. ¿Hemos dicho? Es que comenzó siendo Amasol, mujeres amas de casa de Solares, pero luego ya se metió en otros asuntos más importantes y entraron mujeres de todo tipo, trabajadoras y de todos los sectores. La denominación, por tanto, ha quedado un poco como un término de acogida. Exactamente. Pero que puede ir todo el mundo. Todo el mundo, todas las mujeres. Y además que acogemos a todas. Por ejemplo, viene gente que tú conoces también, Aurora, que vino de Almería y vino con su marido al helicóptero que trajo el gobierno de Cantabria. Hace años, yo creo que hace como 13 años. Y dice que lo primero que preguntó, pues dónde hay algo para conocer a gente e integrarse. Y le dijeron, ah, pues hay una asociación Amasol que ya verás qué bien, qué de cosas haces y eso. Y ha estado hasta ahora en la directiva. Era de las primeras. Porque Amasol ya lleva, va a hacer 17 años. Y ha estado la gente muy, muy, muy metida en ello. Haciendo muchas cosas por los demás. Eso, esa capacidad de integrar, de acoger, de escuchar. Eso, mucho, de escuchar. Claro. Y de ayudarnos unas a las otras. Porque todas somos importantes. Muy bien, Nieves. Todas, muy importantes. Yo creo que eso es importantísimo en las asociaciones. Sí. Yo creo que precisamente... Exactamente. Porque una sola puede hacer muchas cosas, pero un grupo de mujeres más. Claro, muy bien. Bueno, ya veis, preciosos testimonios, cada una de ellas en ámbitos diferentes, cómo nos aportan, pues una realidad nueva y para mí en muchos sentidos desconocida. Así que yo espero que a ellos también les guste. Yo creo que vamos a escuchar ahora, os la voy a presentar, antes de pasar a publicidad, pero os voy a presentar a Isabel. Por favor, Isabel Rodríguez. Hola, Isabel. Buenas. Isabel Rodríguez es... ¿De dónde eres, Isabel? ¿Dónde estás viviendo? Vivo en Pesquera, al lado de Reynosa, Pesquera de Reynosa. Bueno, precioso sitio. Además, muy cerca del río Besaya, ¿no? Eso es. El nombre del taller es Besarte por el río. Claro. Y bueno, yo creo que ella es la mejor que nos puede decir, porque ella es una artista impresionante, hace cosas de las que aquí tenemos también alguna muestra y luego nos va a enseñar algo más. Pero, ¿a qué te dedicas exactamente? Cuéntanos, Isabel. Para trabajar con las fibras naturales, algunas recuperadas como los trapos y otras naturales como la lana o la celulosa de las plantas. ¿Esa apuesta fue una apuesta libre tuya, una apuesta creativa, o es que te ha venido un poco porque estás en un sitio donde te has visto abocada? O sea, yo... Cuéntame. Primero, me gustaba. Y segundo, tenía los recursos. Sí. Ahí, al ladito. Claro. Era cuestión de irlos cogiendo e ir aprendiendo a usarlos. Isabel, yo aquí te veo... Te veo lana. Parece un bellón de oveja o así. Sí, de Teresa, de Teresa Marín, una de las queseras de artesanas de Cantabria, que está en Roiz. Eso es de sus ovejas. Muy bien. Y te veo también una muestra de papel, porque ella, sobre todo, como os ha dicho, lo que hace es manejar la fibra de manera que queden papeles, cartones, de una forma bellísima, además, que sirven para muchas cosas. Te veo ahí un cartón reciclado, ¿no? Sí, es muy bonito porque es muy sencillo de realizar y viene muy bien para colocar en lugares de la casa donde tienes alguna cosa que adornar o más o menos que integrar con el resto. Exacto. La ventaja que tiene ese tipo de panel es que tienen una vida útil muy corta y los puedes volver a echar al reciclado y vuelves a tener otro porque ese proceso no es nada más que un prensado. Claro. Es muy sencillo, vaya. Bueno, yo sé que incluso los niños a veces hacen un poco eso que tú comentas del reciclado con colas y así, pero las que son artistas no solamente lo hacen en ese plan tan sencillo, sino que luego nos enseñará Isabel cosas preciosas. Bueno, ahora nos vamos a ir un momento a publicidad, pero un momento muy breve porque quiero teneros aquí a todos para hablar con estas cuatro mujeres maravillosas enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!